Y para ti, mi querido Virgo Y cuando te la pasas mi Virgo, pues muy enojado ¿Qué pacho? No te enojes, por el amor de Dios Si te deben una lana, pues ya, regalasela, ¿no? No seas gacho, sino para que la prestas No andes prestando, lo que no vas a... Digo, o prestas o no prestas, o tú que prestas Presta la energía económica, presta la emoción Préstate tú por completo Pero no luego andas diciendo Ay, yo te lo presté, ¿eh? Y ahí de vengativo, y das Y ahora ya lo quieres regresar No, 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 eso no te queda, ¿eh, Virgo? Así es que, freno de mano Cuidado, sereno moreno Para que los cuatro puntos cardinales se te den Así es que viene una lana, no andes prestando Y si prestas, presta bien No seas gacho, echarle ganas en esta semana, Virgo